No A medida que pase el mensaje, usted se dará cuenta por qué camino vamos a ir en esta mañana Sean todos bienvenidos y es un placer estar aquí una vez más Saludamos a todos los que a través de las redes nos están acompañando Son muchos países que reciben la palabra, la oración Y hay miles de testimonios de hombres y mujeres tocados por Dios Por eso damos gracias a Dios por lo que es la tecnología y por este medio que podemos usar Damos gracias al equipo de multimedia, a los adolescentes que están en las cámaras Y todos aquí hemos aprendido a ocupar nuestro lugar Y usted si quiere hacer algo, solo acérquese, porque si está lejos no le podemos pedir nada Pero si usted se acerca y pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Hay escoba para usar? ¿Hay baños para limpiar? ¿No para predicar? ¿Corona no? Empezamos siempre por la escoba Yo que el mango de la escoba es largo, se va cortando y queda así Abra su Biblia en el Salmo 66 Y vamos a la palabra de Dios en esta mañana Todos atentos, aquí hay lugares vacíos Si usted no tiene una silla, por favor, un lugar Puede estar cómodo Este tiempo donde vamos a estar recibiendo la palabra de Dios La administración No se distraigan, aprovechen este tiempo Hay muchos países donde la palabra de Dios no se permite Pero nosotros tenemos en esta bendita nación la libertad de culto Y podemos tener este tiempo maravilloso en su casa Y dice el Salmo, capítulo 66, verso 8 en adelante Bendecir pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza Él es quien preservó la vida a nuestra alma Y no permitió que nuestros pies resbalasen Porque tú nos probaste, oh Dios Nos ensayaste como se afina la plata Nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y nos sacaste abundancia Amén ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén Quiero que usted esté atento Que esté expresivo Que pueda soltar lo que le viene al corazón Cuando usted está escuchando una palabra que anima a su corazón Va siguiendo Diga conmigo, aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Te alabamos La palabra poderosa Todo eso usted puede decir No se levantan a caer los pelos y los dientes Es la forma de estar atento a lo que Dios está hablando Aleluya Amén Gloria a Dios Las pruebas Las pruebas Que Dios permite en nuestras vidas Son pruebas Que no las necesita Dios para Él Son pruebas y etapas Que las necesitamos nosotros Para descubrir cuál es el propósito de Dios Sobre nuestra vida Y en esta mañana quiero compartir Y le puse como título a este mensaje Con Dios nunca se pierde Con Dios siempre se ama ¿Cuántos creen en esta palabra? Amén Aleluya Voy a cumplir con Dios Nunca se pierde Con más fuerza Vamos con Dios Nunca se pierde Con Dios siempre se gana Con Dios siempre se gana Es verdad Siempre ganamos con Dios Siempre ganamos con Dios Aleluya Y dice el salmista Bendecid pueblo a nuestro Dios Y haced oír la voz de su alabanza El salmista nos está exhortando A que nuestra boca esté siempre llena de alabanza Nuestra boca esté siempre llena de adoración Nuestra boca esté siempre llena de gratitud Y más allá de lo que ocurra en nuestra vida Y más allá de las circunstancias que vivamos Podamos levantarnos cada mañana Y podamos decirle Bendecidé a Dios Y su alabanza estará de continuo en mi boca Aleluya Cualquiera que sea tu situación ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? De eso se trata Dile que estaba tuyo Hay que alabar todo el tiempo Hay que glorificar a Dios todo el tiempo Tenemos una y mil razones para adorar a Dios Él estuvo todos los momentos de nuestra vida En la desesperación En la soledad En el cansancio En la escasez En la frustración En el fracaso En el momento difícil En la muerte En la enfermedad Él estuvo allí Por eso le decimos gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Aleluya, gloria Hemos cantado en esta mañana Poderoso Dios ¿Se acuerdan? Poderoso Dios ¿Dónde está la iglesia? Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Él es poderoso Él es poderoso Dice esa vida Bendigan a Jehová todo el tiempo Levante Que se escuche la voz Normalmente cuando están los problemas nos quejamos Normalmente cuando estamos mal maldecimos Normalmente cuando estamos mal Soltamos palabras negativas Pero aquel que está plantado con esta condición Que con Dios nunca se pierde Está alabando Todavía está alabando Mientras está allí Recibiendo su salario Está alabando Mientras está haciendo las contas Está alabando Mientras está limpiando su casa Está alabando Mientras está con su familia Está alabando Y cuando el mal O los problemas golpea la puerta Antes de abrir la puerta Está alabando Porque Dios tiene el control De todas las cosas Dios tiene el control De todas las cosas Aleluya Aleluya Dice Él Es quien preservó la vida A nuestra alma Y no permitió Que nuestros pies Debalasen Dios siempre cuida A su pueblo Dios siempre cuida A sus hijos Dios siempre tiene Cuidado de todos los detalles Es una posición segura de Dios Aleluya Vuelvo a repetírselo Es una posición segura Amén Dios está allí para cuidarnos Dios está allí para defendernos Dios está allí para marcar la diferencia Y aunque el diablo se levante como un río El Espíritu del Señor Marca la diferencia Él está acampado Él está allí diciendo Yo estoy aquí Yo te cuido Yo te ayudo Yo te llevo Yo te atraigo Yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo Y si el fin del mundo Lo vino Es porque Dios Sigue estando con nosotros Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Dice Y no permitió Que nuestros pies Debalasen Amén De cuantas tentaciones Dios nos ha guardado De cuantos momentos Donde Satanás Ha planificado Para destruir nuestra vida Para destruir la familia Para destruir nuestros hijos Para destruir nuestra economía Allí estuvo Dios Todo el tiempo Cuidándonos Cuidándonos Para que nosotros No podamos caer Tan profundo Para caer En esa caída Que no nos podemos levantar Sino que Él estuvo allí Por eso decimos En esta mañana Señor gracias Porque has cuidado mi alma Gracias Porque cuidaste mis pies Para que nos hagan los malos Para que nosotros sí Transiten los malos Sino que tu Espíritu Santo Estuvo todos los días Y hablo mis pasos Con la luz de tu palabra Y hablo mi vida Con la luz de tu palabra Marcando mi vida Con la luz de tu palabra Entonces mis pies No se han reparado Aleluya Ese es el pueblo Que Dios está buscando Que sepa que con Él Nunca se pierda Amén Con Él siempre Se hagan Con Él siempre Aleluya Si Dios Ha decidido Preservar nuestra vida Y esa es la actitud Que Él determinó Con nosotros Tenemos que vivir Una vida firme Una vida determinada A la santidad A la integridad Porque Él ha trazado Un camino Y dice el profeta Isaías Por más torpe que seamos No nos vamos a extraviar Por eso en esta mañana Hay tantos motivos Para alabarle Hay tantos motivos A dónde estaríamos Si Dios no nos hubiera alcanzado A dónde estaríamos Si Dios no nos hubiera perdonado A dónde estaríamos Si Dios no allí No tendió su mano Para rescatarnos De tantas situaciones difíciles Por eso Dele gracias En esta mañana Dele gracias Dele gloria Aleluya 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 Gloria a Dios Amén Gracias Dice el verso 10 Porque tú Nos probaste Oh Dios Nos ensayaste Como se afina la plata Dios solamente Aleluya Está buscando Pulir en nosotros Amén Dios está buscando Quitar de nuestro corazón Todo aquello que nos sepa Dios está trabajando Sobre nuestro carácter Dios está trabajando Sobre nuestro temperamento Dios está trabajando Sobre nuestra santitud Dios está trabajando En lo profundo del corazón Donde nadie ve Donde nadie conoce Él está allí Tratando todo el tiempo Y nos prueba De una y de otra manera Gracias ¿Y por qué? Porque Él sabe Que podemos rendir De otra manera Él sabe Que podemos cambiar Él sabe Que podemos ser diferentes Él sabe Que podemos marcar La diferencia Él lo sabe Entonces Él prueba nuestro corazón Para que podamos descubrir Lo malo que hay que sacar Y descubrir lo bueno Que Dios tiene Para la vida Él nos prueba Con un propósito Él nos lleva A ese camino De santificación De purificación De limpieza Donde muchas veces Duele Pero es bueno Cuesta Pero es bueno Por eso con Dios Nunca perdemos Nunca perdemos Dice Los ensayaste Como se afina La planta Aleluya Cuando estamos Allí En el fuego Donde se refina Donde hay que trabajar Con más detalle Donde hay que meterse En las cosas Más profundas Del corazón Y necesitamos Sí o sí Pasar por el fuego Amén Sí o sí Allí en ese fuego Nos empezamos A derretir Allí en ese fuego Hasta muchas veces Podemos perder La estabilidad Muchas veces Podemos perder La continuidad Muchas veces Podemos sentir Que el fuego Es demasiado Y cuando el fuego Es demasiado Es porque hay Demasiadas cosas Para derretir Hay demasiadas cosas Para quitar Orgullo Arrogancia Altivez Falta de perdón Pécalos sensuales Desobediencia Malos pensamientos Malas intenciones Dobles del corazón Todo eso Necesita fuego Sí señor Eso no se quita Con la imposición De manos solamente Eso no se quita Solamente Haciendo una oración Eso no se quita Solamente Leyendo su palabra Sino permitir Que el señor Entre nuestro corazón Al fuego Y los trabaje Y los pueda pulir Los pueda limar Y pueda arrancar Todo lo que nos sirve Pueda quitar Y no volver A esos caminos Que en algún momento No nos han citado Por eso Dile que está a tu lado Necesitamos Horno de fuego Necesitamos Horno de fuego Aleluya El que hace este trabajo De refinador Sabe Cuando es el momento De quitar La pieza del fuego Aleluya Sabe en que momento Decir Bueno Supongamos que Esta es una pieza Lo pone allí Del horno Y empieza a darle Temperatura Y empieza a observar Allí la pieza Cómo reacciona Lo que va cayendo Lo que va quedando Y determina Si hay que terminar Y sacar la pieza Refinada Y decir Eso ya está Así Dios hace Con nuestra vida Aleluya Pero muchas veces Queremos nosotros Manejar la temperatura Del horno Nosotros queremos Manejar la mano Del refinador Nosotros queremos Manejar la mano De Dios Y decimos Señor Trabaja sobre mi esposa Trabaja sobre mis hijos Trabaja sobre mi tía Mi suegra padre Metele fuego Metele fuego Horno Señor Y olvídate No hay problema Si ella queda ahí adentro Para algo va a servir Y tu vida Para cuando Tu vida Para cuando Este es el tiempo Estamos en la recta final Del año 2019 Y debemos nosotros Decirle Señor Si hay algo todavía Metele fuego Señor No importa el tiempo Que esté Porque ese tiempo Que esté Valdrá la pena Cualquier pensamiento Cualquier mala intención Cualquier situación Que tú sabes Que tu corazón Está allí cargando Decirle Señor Por favor Quiero tomar esta palabra En esta manera Y quiero el calor tuyo Quiero la presencia tuya ¿Sabes por qué? Porque el fuego de Dios Quebranta El fuego de Dios Transforma Pero también Acaicia También Repaura También Le van a dar Yo también A mí Mayor que usted Estaría ablandiendo El fuego de Dios Todo lo que se lo hace Dios Porque también Música Se pierde Siempre se gana Amén Mira que está a tu lado A ver si tiene cara De achurrascado Porque Ni con tanto tiempo De fuego Está cambiando Necesitamos Pasar por ese proceso Necesitamos Querida iglesia Ponernos en esta posición De decirle Señor Cámbiame Transformame Hazme un hombre íntegro Una mujer santa Señor mi casa Y yo te vamos a servir Pero necesitamos El refinador Que pase Y quite Todo lo que tiene Que quitar Lo peor Que te puede pasar En la vida Es creerte Que ya no necesitas Más fuego Es creer Que tu vida Ya está tallada Y preparada Para irse al cielo Creer que no necesitas De la iglesia Que no necesitas De los pastores Que no necesitas De nadie Que no necesitas Condegar Que no necesitas Más nada Entonces ese será El peor momento De tu vida Pero si en esta mañana Le dices Señor yo quiero fuego Yo quiero que tu trates Con mi vida Que hagas lo que tengas Que hacer Aunque duela Aunque llore Aunque llore No sé que saldrá Algo bueno De mi vida Porque tu estás Definando Mi corazón Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Se ponen las caracas Que esta bandera La presencia de Dios Está en este lugar Aleluya Dice Nos metiste en la red Y pusiste sobre nuestros Lomos pesada carga Cuando aquí el salmista Es presa Nos metiste en la red Para muchas personas Meterse en la red Es quedarse privado De libertad Es decir No quiero seguir El evangelio de Cristo Porque no puedo hacer esto No puedo fumar No me puedo drogar No puedo tener varias mujeres No puedo tener varios hombres No puedo tener adicciones No puedo mirar pornografía Todo es no Entonces siento que la red Me ahoga En lugar de sentir Que la red Está para cubrirnos Y cuidarnos De todo ataque De la tierra El salmista decía Nos metiste en la red Cuando está la red de Cristo Querida iglesia Es el momento Que más libertad Debemos sentir El Señor le dijo A sus discípulos Echen la red Y allí ocurre La pesca milagrosa Pero después Que ocurrió todo eso Dijo Dejen la pesca Porque yo ahora Los haré pescadores de hombres Cuando tú y yo Llegamos al evangelio Es porque la red de Cristo Llegó sobre nuestra vida Él echó cuerdas de amor Y esas cuerdas de amor Están para cuidarnos Están para protegernos Están para liberarnos del mal Están para que cada día Podamos sentir La protección de Dios En nuestra vida Aleluya Gloria Padre iglesia De la gloria De la alabanza De esta mañana Aleluya Para muchos La vida cristiana Es como una red Entonces Están un tiempo En la iglesia Y un tiempo Se van de la iglesia Diciendo Me voy al mundo A sacarme un poco Las ganas Y después Vengo otra vez Con el caballo Arrepentido Así no funciona Deja que la red de Cristo Caiga sobre tu vida Para que puedas sentir La diferencia Que con Dios No se pierde nada Al contrario Cuando esa red Está sobre nosotros Sentimos su cuidado Sentimos su amor Sentimos el deseo De agradarle Sentimos el deseo De amarlo Sentimos el deseo De glorificar su nombre Porque sentimos esa red Que no nos está Privando de la libertad Para movernos Sino que podemos sentir Que Él ha cambiado Nuestro lamento En baile Y podemos nosotros movernos Y le diga conmigo Me siento libre Con la fuerza Me siento libre No importa la red Que Cristo use Para mi vida Pero cuando Él más me cuida Más libre me siento ¿Por qué? Porque con Dios Nunca se pierde Si no siempre Se gana Aleluya Y aplaudan Que vive para siempre En esta mañana Aleluya Y se pusiste Sobre nuestros lomos Pesada carga Normalmente Antes de conocer a Dios Teníamos una vida fácil Podíamos caminar Con toda libertad Hacer lo que queremos Vivir como queremos Negociar lo que queremos No nos importaba Porque la vida es fácil Y a veces Vemos a nuestros hijos Una vida tan fácil Y no saben lo que costó Llegar hasta aquí Y sentimos Que cuando estamos En la iglesia Nos están poniendo Demasiada carga Hermanos Hay que leer la Biblia Es carga Hermanos Hay que venir al culto De la nación Es carga Hermanos Hay que ofrendar Hay que viermar Es carga Hermanos Hay que poner El sobre para las misiones Para África Para Angola Es carga Hay que sujetarse A los pastores Es carga Tenemos que rendir cuenta De nuestra vida Todo se convierte En una carga Y es allí Donde debemos Cambiar nuestra manera De pensar Y entender Que antes de conocer A Cristo No teníamos El gobierno de Dios Sobre nuestras vidas Hacíamos lo que mejor Nos parecía Nadie nos mandaba Nadie nos controlaba El tiempo Si queríamos tener Varias mujeres Lo hacíamos Si queríamos tener Varios hombres Lo hacíamos Si queríamos robar Mentir Maldecir Decir malas palabras Para nosotros Era parte De la vida fácil Pero sin embargo Cuando llegó Cristo La piedra La roca Que presenta Cristo Se puso Sobre nuestro corazón Y quedó Como algo sellado Como algo que tiene Cristo Que tiene autoridad Entonces se puso Esa pesada carga Para que nosotros Entendamos Que ahora hay que vivir De otra manera Que ahora hay que caminar De otra manera Ahora debemos pensar De otra manera Porque ya no somos Duelos de nuestra propia vida Sino que Jesucristo Es el dueño absoluto De nuestra vida De nuestro caminar De nuestro andar Y de todo Que nosotros podemos vivir De nuestra vida Es el peso De la transformación Es el peso De la lealtad Es el peso Del compromiso Ya saber Que está Cristo allí Y siempre digo esto Y no me canso de decir Es mejor Que nosotros Permitamos Que la roca Que es Cristo Posee sobre nuestra vida No que la roca Caiga sobre nuestra vida Porque en un momento Dios también dice Basta Él deja que nosotros Vivamos como mejor Nos parece Pero en un momento Se termina Y Dios dice Hasta aquí Ya no te dejaré Jugar más al evangelio No te dejaré Jugar más a la iglesia No te dejaré Que estés viajando De un lado a otro Que estés yendo Y viniendo Es importante Que en este tiempo Asciende tus bases Asciende tus pies Establezca tu vida Establezca tu casa Tu matrimonio Tus hijos Una familia cristiana Una vida de orden Una vida de tranquilidad Y eso por supuesto Tiene un peso Sobre nuestra vida Aleluya 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 Y mientras otros Nos predicaban el evangelio Mientras tu madre Oraba por ti Tu abuela Oraba por ti Tu padre Oraba por ti Otros Llevaban tu carga Por eso hay gente Que llora por los hijos Hay padres Que lloran Por sus nietos Hay abuelos Que lloran Por su familia Hay familias Destruidas Porque nadie Está llevando La carga De nadie Pero cuando alguien Asume el compromiso Con Dios Y empieza a tratar De restaurar la familia Entonces siente La carga en su corazón Tiene que llorar Tiene que velar Tiene que llorar Tiene que estar allí Para que Dios En algún momento Venga a aparecer Pero quien es el que Lleva la carga El salvista decía Pusiste sobre nuestro Lomo Pesada carga Y dice el verso 12 Hiciste cabalgar Hombres sobre nuestra Cabeza Pasamos por el fuego Y por el agua Y nos sacaste Abundancia Dice la versión Internacional Las caballerías Nos han aplastado La cabeza ¿Cuántas veces Nos hemos sentido así? La traducción Viviente dice Luego colocaste Un líder Sobre nosotros Pasamos por el fuego Y por la inundación Pero nos llevaste A un lugar De mucha abundancia El lenguaje Actual Dice Manadas enteras De caballos Nos aplastaron La cabeza Querida iglesia Y aún aquellos Que a través De las redes Se están escuchando En esta mañana ¿Cuántas personas A través de los años Que cada uno tenemos Han pasado Y han aplastado Nuestras vidas Han aplastado Nuestros testimonios Han aplastado Nuestra hombría Han aplastado Nuestros hijos Han aplastado La sociedad Han aplastado Nuestra tranquilidad Han aplastado Nuestra salud Han aplastado Todo lo que pusieron Lo que hicieron Y pudieron Hasta vernos Llorar y sangrar Pero el Señor Aplastó su cabeza El Señor Aplastó su vida El Señor Los puso en su lugar Y con él ahora Nosotros somos Los que ganamos Aleluya Aleluya ¿Dónde está la iglesia De esta mañana? Aleluya ¿Dónde está la iglesia De esta mañana? Aleluya ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos sentido Patrones Jefas Que nos han aplastado La cabeza Nos han hecho Trabajar más horas De la necesaria El pago fue justo ¿Cuántos hombres Han aplastado Tu cabeza Mujer? ¿Cuántas mujeres Han aplastado Tu cabeza Barón? ¿Cuántas personas De otra iglesia Han aplastado Tu vida? Criticando Murmulando Hablando maletín Cerrándote la puerta Cerrándote la mano Al sentiste Que manadas Pasaron por tu vida Manadas Destuyeron Tu testimonio Manadas Quitaron Tu fuerza Quitaron Tu ánimo Tus ganas De vivir Personas que han pasado Aflemando Personas señalando Personas juzgando Personas sembrando discordia Entre la familia Hablando mal Mintiendo Inventando Nos doblegó Nos quebró Y dijimos No puedo más Señor No tengo fuerza Para seguir No tengo motivos Para seguir Las fuerzas Se me han terminado ¿Dónde está Mi llamado Señor? ¿Dónde está Tu promesa? ¿Dónde está Tu palabra? Hemos perdido El norte De nuestra vida Por tanta gente Que nos aplastó La cabeza No hemos podido Pensar Ni siquiera Sabíamos Qué pensar Y los pensamientos Que teníamos Eran pensamientos De suicidio De muerte De amacura De tristeza Y cada vez Que abriamos los ojos Sentíamos el pie De alguien Sobre nosotros Aleluya Gloria a Dios Amén Cuántas crueldades Y ataques Del hombre Cuántas situaciones Cuántas aflicciones Cuántas noches Sin dormir Saliendo Saliendo a la calle Y no saber Qué hacer A quién llamar Y a quién acudir Para que alguien Nos ayude Ver a nuestros hijos Crecer Sin poder Darle esperanza Que las cosas Serían diferentes Ver a nuestros nietos Sin rumbo Sin destino Ver el matrimonio Caerse a pedazos Y los hombres Siguen aplastando Siguen aplastando Como si fuera Allí Gestando Preparando La uva En viniendo Destruyendo nuestra vida Destruyendo nuestros sueños Destruyendo nuestros deseos Pero pasamos allí Esas situaciones Y salimos de las pruebas Salimos de la Salimos de la situación Salimos de la mentira Salimos de los ataques Del diablo Salimos de los ataques De los hermanos De lo que se llaman hermanos Salimos de la populación De la gente Salimos en mi historia Y nos podemos levantar Y decirse No contigo Nunca se pierden Sino que siempre se gana Siempre se gana Siempre se gana Siempre se gana Aleluya Aleluya Levante su mano Atención Levante su mano Reciba la palabra Con Dios Nunca se pierde Siempre se gana Siempre se gana Él te levanta En esta mañana Él restaura En esta mañana Tu vida Él restaura Tu alma Él restaura Tu corazón Él restaura Tu matrimonio Él restaura Tu llamado Él restaura Tu economía Él lo hace Viva sándala Vajira Él lo hace Él lo hace Él toca tu vida Él toca tu enfermedad Él toca tu situación Él te levanta 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 Y aunque sea Miren los pies Que están aplastando Tu cabeza Él sabe Cómo sacarte En victoria Él sabe Cómo levantar Tu vida Él sabe Hacerlo Él sabe Hacerlo Él sabe Hacerlo Aleluya 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 Pasamos por aguas turbulentas Pasamos por vientos tremendos Pasamos por torpecinos Por dificultades Grandes tempestades Fuertes truenos Grandes rayos golpearon nuestra vida Pero hoy estamos de pie en España 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 Aleluya Aleluya Estamos de pie en Europa Aleluya Aleluya Quizás en nuestra nación Quizás tu país Te quiso abrazar la cabeza Quizás en tu país Te cortaron toda la provisión Quizás en tu país Te cerraron la mano Quizás en tu país Te cortaron la cabeza Pero estamos de pie Estamos de pie Estamos de pie Estamos de pie Porque campeón nunca se mierde Y yo siempre se gato Aleluya Aleluya Amén Amén Gracias por ver el video.